Yo sí considero y creo que debe de haber un encare. Poncho de Nigris, el destacado influyente mexicano, emergió en defensa de su amiga, la renombrada influencer Wendy Guevara, tras los insultos proferidos por Alfredo Adame, quien la catalogó de manera despectiva como un hombre gordo y feo. A través de sus plataformas digitales, de Nigris compartió un extenso video abordando la controversia que envuelve a su amiga y a Alfredo Adame. En un tono desafiante, invitó al polémico actor a mostrar respeto hacia las mujeres y lo desafió a un encuentro con Wendy Guevara, asegurando que ella le demostraría su fortaleza y determinación. En el video compartido en redes sociales, Poncho de Nigris insistió en la importancia de que Alfredo Adame respetara a las mujeres, resaltando que Wendy Guevara, a pesar de ser una dama, está completamente capacitada para enfrentarse a él sin temor alguno, afirmando que le pondría en su lugar. El influyente subrayó que no tiene ninguna animosidad personal hacia el controvertido conductor y actor, pero consideró que era una falta de respeto que Adame se refiriera de manera ofensiva a la apariencia física de Wendy. Una de las propuestas más llamativas de Poncho de Nigris fue la de actuar como mediador entre ambos famosos, buscando un entendimiento para que Alfredo Adame comprenda que Wendy es capaz de plantarle cara. Esta sugerencia revela la intención de Denny Gris de resolver el conflicto de manera diplomática, aunque con un toque de desafío. Finalmente, Poncho, quien fue uno de los finalistas destacados en la casa de los famosos, concluyó que un encuentro entre ambos podría arrojar sombras sobre la ya debilitada carrera de Alfredo Adame. Según la percepción de Poncho, que sostiene que la carrera del actor ya llegó a su fin desde hace mucho tiempo. Este pronóstico añade un elemento de anticipación sobre el posible impacto en la trayectoria profesional de Adame ante un enfrentamiento con Wendy Guevara, respaldada por su amigo Poncho de Nigris. ¿Crees que la carrera de Alfredo Adame podría resurgir o hundirse aún más después de un enfrentamiento con Wendy Guevara? ¿Estás de acuerdo con Poncho de Nigris sobre el posible final de la carrera de Alfredo Adame? Por otro lado, el detrás de cámaras de la relación de Yailin y Tekashi 6ix9ine. Si tienes curiosidad de saber más de este tema, pues te lo dejo en el siguiente video.